Música La familia Custom Renegade de la marca de Miami UM se actualiza adoptando una nueva motorización refrigerada por agua con curata de 4 válvulas y cambio de 6 velocidades que rinde bajo homologación Euro 5 12 caballos a 9.000 revoluciones Música Esta nueva es la incorporación que se mostraba en el Vive la Moto una unidad pre-serie aunque se nos aseguró que antes de que llegue el verano está disponible en todos los puntos de venta de la marca Música Estéticamente sigue la forma de los modelos del resto de la gama con la peculiaridad de emplear un manillar plano elevado una firma luminosa lateral LED justo debajo del depósito y una moldura que cubre el asiento del pasajero aportando un aspecto más deportivo Música Música Su faro llama la atención al emplear múltiples pequeños focos de LED mientras que el velocímetro combina el funcionamiento analógico del velocímetro con una pequeña pantalla LCD retroiluminada en naranja Música Música Solo se sirve en un único color negro con decoraciones en rojo al precio de 3.090 euros Música Música